Están organizando una convocatoria para este próximo viernes, ¿de qué se trata? Este viernes a las 2 de la tarde acá en el SIC de Valeria va a venir la gente de AMADA, que es la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, para capacitar a los médicos y a los enfermeros sobre esta temática. ¿Hay avances sobre esta temática? Sí, hay avances y hay un montón de métodos anticonceptivos que nosotros los profesionales tenemos que conocer para ofrecerle a la población. ¿Está dirigido a quién? Bueno, está dirigido a todos los médicos, médicos generalistas, médicos ginecólogos por supuesto, a las obstétricas y también a los enfermeros. ¿Viene gente solo de Pinamar o también de la zona? No, invitamos a toda la zona, invitamos a la costa, a Madariaga, a Gésel y también va a venir gente de Mar del Plata. ¿Es importante la cantidad de gente y de adolescentes que espontáneamente se presentan en las salitas para consultar sobre este tema? Sí, la verdad que sí, hay muchas personas, adolescentes, sobre todo que tienen esta inquietud de cómo cuidarse para no tener un embarazo que no está planificado. Además también mujeres que han tenido varios niños, también desean hablar mucho de anticoncepción y aquellas parejas que decidieron o quieren, digamos, controlar la maternidad, bueno, se acercan y nos consultan. Si hay alguna persona que está en este momento viendo esta nota y está interesada en saber, ¿hay algún horario en especial que pueden venir? Sí, en realidad, tanto en el hospital de Pinamar, en la sala de Ostende o de Valeria, tenemos consultorios de atención de manda espontánea. Que bueno, que eso está ahí en el hospital, están todas las grillas de los días y los horarios que se pueden acercar para hacer estas consultas sin solicitar turno previamente. ¿Hay padres que se interiorizan y que acompañan a la adolescente en este proceso? Sí, algunos sí, otros no. Por una cuestión a veces de timidez, de vergüenza, los adolescentes se acercan solos a preguntar. Sabemos que las niñas o los jóvenes mayores a 14 años pueden acercarse a la consulta y no es necesario que estén acompañados por un adulto. Eso nos protege la ley, tanto al adolescente como al profesional que lo asiste. Y bueno, eso depende. Hay mamás que tienen mucho temor y tienen mucha inquietud y acompañan al adolescente y hay otros adolescentes que vienen solitos. ¿Repetimos entonces la convocatoria? La convocatoria es para este viernes a las 2 de la tarde en el SIC de Valeria.